Hace tiempo que yo guardo un pensamiento, he escuchado, oh Jehová, mi oración. Está atento a la voz de mis ruegos, en el día de mi angustia llamaré, porque sé que tú responderás, oh Jehová. Ninguno hay como tú, entre los dioses, ninguno hay como tú. I'd like to pause there, voy a pausar allí para leer los versos uno al diez. I'm going to read the verses, verses one through ten, it's safe, and I'll read it in both languages. Inclina, oh Jehová, tu dios, o inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque estoy fieloso. Salva tú, oh Dios. Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra la alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tu Señor eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualan tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Bow down thy ear, oh Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my soul, for I am holy. Oh, thou, my God, save thy servant that trusteth in thee. Be merciful unto me, oh Lord, for I cry unto thee daily. Rejoice the soul of thy servant, for unto thee, oh Lord, do I lift up my soul. For thou, Lord, art good and ready to forgive, and plenchest in mercy unto all men that call upon thee. Give ear, oh Lord, unto my prayer, and attend the voice of my supplications. In the day of my trouble I will call upon thee, for thou wilt answer me. Among the gods there is none like unto thee, oh Lord, neither are there any works like unto thy works. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, oh Lord, and shall glorify thy name. For thou art great and doest wondrous things. Thou art God alone. Second census says, Toda la gente que hiciste a ti vendrán. Se humillarán delante de ti, Señor. Te alabarán y glorificarán tu nombre, tu nombre, tu nombre y alabarán. Porque eres grande, hacedor de maravillas, porque eres grande, hacedor de maravillas. Tú eres grande, hacedor de maravillas, porque eres grande, hacedor de maravillas. Tú eres Dios, muéstrame tu camino, caminaré yo en tu verdad. Yo en tu verdad, en el día de mi angustia llamaré, porque sé que tú responderás. Oh Jehová, ninguno hay como tú, entre los dioses, ninguno hay como tú. Entre los dioses, ninguno hay como tú. Amén. 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 Amén.